Hay algunos ginecólogos que lo recomiendan y que inclusive lo hacen porque dicen que hicieron una ginecología estética, que eso no existe. Todas quítense los implantes porque son peligrosísimos y les puede dar cáncer y no sé qué. Que pues no tiene relación con el implante. Ella se puso el implante hace 10, 15 años y ahorita empezó con este dolor de cabeza y con esos datos de depresión. O sea, una muy mala práctica. ¿Por qué ven influencers en redes sociales de repente muy famosas que se meten y tienen uno, dos, tres, cuatro hijos? Y entre más hijos no tienen, dices, hoy se le ve más plano el abdomen, pues esta cómo le hace? Sale del hospital y sale flaquísima. A ver, cara a cara, yo le quiero preguntar al doctor Carlos Núñez, ¿se vale, se puede? Si yo acabo, estoy pariendo a mi hijo y por parto, no sé, natural o por cesárea, es más fácil. Cuando ya están abriendo a la paciente, le están sacando al bebé, que en ese momento te estiren y te hagan la cirugía. Porque vemos esos casos en las influencers y dices, ay, no inventes, ya salió como bien planchada de ahí. No, no se recomienda. No. Eso es, o sea, una muy mala práctica. Hay algunos ginecólogos que lo recomiendan y que inclusive lo hacen porque dicen que hicieron una ginecología estética, que eso no existe. Entonces, no. Eso sí me aumenta muchísimo el riesgo de complicaciones como infección, como que las heridas se abran, que el resultado final sea muy malo. ¿Por qué? Porque imagínate, acabas de tener a tu bebé, los músculos aún están muy flojos, la piel no se ha contraído lo que se tenía que contraer. Entonces, el resultado final, si no se complica, el resultado final va a ser muy malo y las posibilidades de que se complique son muy altas. Ok, entonces no lo recomiendas. Sin embargo, sí se hace, ¿verdad? Sí se hace. Que te dicen, le dio la típica estiradita, pero esa estiradita la hace el ginecólogo o entra el cirujano plástico también al quirófano. La mayoría de las veces la hace el ginecólogo. Sí podrá haber algunos cirujanos plásticos que la hagan, pero no es lo ideal y no está indicado. Tienen que esperar alrededor de seis meses posterior a tener su parto o su cesárea para poder hacerse este tipo de cirugías. Y en el busto, por ejemplo, tenemos que esperar seis meses posterior a que haya dejado de lactar, que eso es bien importante. Lo haces antes y también el riesgo de complicaciones aumenta mucho. Ok, ahorita que tocamos el tema del busto, siempre hay muchas dudas, hay muchos mitos, realidades. Yo quiero preguntarle al doctor Carlos Núñez porque se hizo también una campaña. Ahora es que con esto las redes sociales todas quítense los implantes porque son peligrosísimos y les puede dar cáncer y no sé qué. Yo había escuchado también, ahorita que tú me digas qué tan seguros son, que incluso hay algunos desde hace años que llevan un chip de control también para saber en qué año fue y tal, tal, tal. ¿Qué innovación tenemos a este casi 2024 y qué tan seguro es traer un implante? Mira, este tema es bien controversial por lo mismo, por influencers, por youtubers que han tenido la tarea de estar diciendo esto de los implantes. Entonces, ¿qué tan seguro es? Es muy seguro. Los implantes que utilizamos ahorita en la actualidad son implantes de última generación que tienen silicones muy, muy seguros, altamente cohesivos. ¿Qué quiere decir eso? Que si el implante se llega a romper, ese gel o ese silicón no se derrama y no se sale del implante. Entonces, ¿causan ciertas enfermedades? Muchos influencers lo relacionan, por ejemplo, con la depresión, con la ansiedad, con el dolor de cabeza. Inclusive yo he tenido muchas pacientes que llegan a mi oficina, doctor, quítame los implantes. Sugestionadas. Sí, porque mira, tengo depresión o siempre me duele la cabeza y ya platicando con ellas te das cuenta que pues no tiene relación con el implante. Ella se puso el implante hace 10, 15 años y ahorita empezó con este dolor de cabeza y con esos datos de depresión o con esos datos de ansiedad. Normalmente va relacionado a otras cosas que no es directamente el implante. Hay algo que sí se relaciona, eso sí está estudiado, que son ciertas enfermedades autoinmunes. ¿Qué es esto? Como la artritis reumatoide, como el lupus, todas estas enfermedades que tu cuerpo te ataca. Esas enfermedades sí están relacionadas a los implantes. ¿Pero qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si tú genéticamente o la paciente que se pone implantes, genéticamente ya tenía la predisposición a hacer este tipo de enfermedades, el implante puede ser un desencadenante o un gatillo. ¿Cualquier implante? Cualquier implante. Hay gente que se pone la nariz, en la barbilla, en tal. No específicamente de busto, cualquier tipo de implante. Por más pequeño que sea. Un implante en una fractura, eso también te puede desencadenar una inflamación sistémica, que esa inflamación te desencadena la enfermedad autoinmune. Pero todas estas depresiones, ansiedad, dolor de cabeza que están de moda y mucha gente lo relaciona, no. Ahorita ningún estudio científico de buen nivel nos diga que existe una relación. ¡Gracias!